Muchas gracias, Presidenta. Lamento mucho que no se haya aprobado, como lo solicitábamos, por la importancia que tiene el decidir a partir de qué se pudiera convocar a esta revocación de mandato. Espero, no con mucho ánimo o con mucho optimismo, pero sí me gustaría que pudieran reflexionar sobre lo siguiente. Esta reforma que se aprobó, y algunos lo mencionamos aquí, por lo menos el senador Madero y un servidor, que podríamos haberla acompañado si se hubiera hecho para el 2024. Sabemos el esfuerzo que se hizo principalmente por la oposición, por el bloque opositor, en donde si no hubiera sido por el trabajo que ahí se hizo, o no se hubiera logrado quitarle algunas de las espinas que tiene esta reforma que propone la creación de la figura de revocación de mandato. Pero, a juicio de algunos, esto podría ser un documento mucho mejor, me refiero a la reforma en su conjunto, si no la estuviéramos dedicando precisamente para este presidente. Porque es así. Digamos lo que digamos, al final de lo que estamos hablando, es de darle al presidente, porque le ofreció en campaña, un proyecto. Yo no creo que nuestra obligación, o más bien la de ustedes en Morena, deba ser cumplirle el capricho del presidente, y no el capricho, digamos la promesa, para decirlo en mejores términos, del presidente. Debe de ser, si se quiere esa figura, si ustedes consideran que esa figura es importante, ahora, pues con menos espinas, como decía yo, gracias a la intervención de la oposición, pues que se pueda dar como debiera ser, como se hizo con grandes proyectos que transformaron la vida política de este país, entre otras cosas, la posibilidad de la reelección, precisamente en las legislaturas recientes, apenas las que acaban de terminar. Pero donde no se autorizó para los que estaban, se hizo precisamente para las futuras legislaturas, para los futuros alcaldes, todo esto que se constituyó en nuestro país. Hoy me parece que estamos ante la oportunidad de poder construir, pues, esta figura. Yo decía hace un rato en mi intervención, cuando tuve la oportunidad de hacerlo en contra del dictamen, que si México ha estado toda la vida sin revocación de mandato, no puede para limpiar de asomo de duda esta reforma, el que se pueda aplicar a partir del 24. O cuál es, a ver, cuál es la verdadera intención de hacerlo ahora. ¿Qué hay abajo? Porque el presidente quiere sí o sí, y ustedes, entiendo, algunos se sienten comprometidos, obligados, no, comprometidos, sí, así lo veo, así lo siento, apoyarlo. ¿Qué es lo que se persigue? A ver, saben positivamente que es verdaderamente complicado el juntar el 3%. El que vote el 40% para que la decisión sea vinculante es aún mucho más complicado. Entonces, no va a pasar, no va a ocurrir que le revoquen el mandato al presidente. Por eso es que yo sostengo desde ahora que esto es una trampa al ciudadano, porque no va a pasar, porque no hay posibilidad. Matemáticamente es casi imposible que se pueda primero juntar el 3%. Supongamos que lo salvan, que vote el 40% de la población. ¿Cuántos millones de personas es eso? Que participen en una elección de revocación. Tendría que haber una verdadera euforia. Tendría que haber algo que realmente estuviera la gente o muy enojada o muy entusiasmada. y yo no veo ninguno de los dos escenarios. Enojada no sé, pero no alcanzo realmente a pensar que pueda participar el 40% de la población. Y yo creo que ustedes también así lo ven. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un ejercicio en donde va a ir una revocación, en donde sí va a juntar ese 3%, desde luego convocada, entre comillas, por los ciudadanos, para que se haga la posibilidad de llevarla a cabo, pero no va a votar el 40%. Entonces, no va a haber revocación. No habrá revocación del mandato del presidente, al menos no el de Andrés Manuel. Y entonces, ante lo que estamos, es ante una ficción. Porque lo que estamos diciendo, ya les dimos la revocación de mandato, cuando la revocación de mandato no va a operar. No va a funcionar. Entonces, si queremos la figura, si creemos en esta, pues digamos, pues participación de la gente, en donde digan los ciudadanos, quitar y poner, como tanto se ha dicho aquí a los gobernantes, una de dos. O hagámoslo para el futuro, para que realmente no se preste a una interpretación facciosa de la figura, o simplemente, pues entonces bajémosles, bajemos los, digamos que los niveles a cualquier situación que se tuviera que ver con cuántos ciudadanos tendrían que votar para ello. Eso ya pasó, ya se votó así. Pues entonces, cambiemos, cambiemos la fecha. Mi propuesta es que simplemente en el artículo transitorio se diga en el primero el presente decreto entrará en vigor el día primero del año 2024. Y el cuarto, donde decía una gran cantidad de cosas y condiciones simplemente se elimine. Y entonces, sí, tenemos ya revocación de mandato en este país finalmente y nadie puede decir que se legisló para esta persona, para el gobernante en turno. Nadie puede acusarnos de ello. Y tendremos la revocación. A ver, ¿quién quiere quitar al presidente actual? Nadie. No se va a cumplir. Entonces, dejemos de engañar a la gente con una figura que en este año, perdón, en este sexenio no se va a aplicar, no va a resultar efectiva porque no se podrá cumplir el 40%. Y no soy adivino, simplemente hay que ver las elecciones, cómo se han dado y el nivel de participación. Ahí lo vimos, la trampa que ha querido hacer Bonilla en Baja California. El 1% fue a votar. El 1%. ¿Y qué es lo que quiere? Dentro de unos días, justo antes de tomar posesión, publicar su reforma, su ley, para que entonces, sí, que bueno, que acudan a la corte cuando ya no va a haber, ya no va a haber posibilidad porque ya habrá estado en vigor y como es un transitorio a eso que se está modificando, ya no habrá posibilidad de controvertirlo y se queda firme en los cinco años. Entonces, es un engaño, como esto. La revocación de mandato en el año 22, no va a pasar, no va a ocurrir. No es cierto que le estemos dando, como decimos, sí, que el pueblo quita y el pueblo pone. Pongámosles entonces las varas mucho más bajitas, si es que realmente creen en eso. Si no, simplemente es una ficción y entonces los invito, pues, a que lo hagamos en el año 24, como debe ser y nos mostremos todos bien con una figura que pueda, de la que podamos todos decir, bueno, al final de cuentas no se legisló para una persona para este periodo. Es cuanto, Presidenta.